¿Te ha pasado que crees que alguien se acerca a platicar contigo, que hasta ligaste, y resulta que esa persona está hablando por el manos libres en el celular? Con otra persona, obviamente, que no eres tú. Bueno, hicimos esa pequeña bromita y vamos a ver cómo reacciona la gente. Yo soy Fernanda Hostos y me los llevo de calle. ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Qué calorón hace, ¿no? ¿Ya tienen hambre? ¿Vamos por una paleta? ¿Sí vamos? ¿O por un helado, pues? Vamos por un helado. Espérame tantito. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Sí, caí, caí. Cayeron, cabrón, ¿no? Sorríanle a la cámara que está frente a su... ¿Vas a salir en hoy? ¿Qué haces? Aquí con mi novia. Hablando. Qué calor, ¿no? Bastante. Pero ya que estamos vivos. Ay, me estoy asando. No, es que ha estado muy fuerte, pero hay que disfrutarlo porque ya en la caja ya no sentimos nada. A ver, espérame tantito, mamá. ¿Qué disfrutar? ¿Qué es? ¿Qué no lo estaba escuchando? Que estaba hablando por teléfono. Yo pensé que me estabas hablando. ¡Mir perdón! ¡Ah, no, perdón! ¡Mir perdón! ¡Mir perdón! Miracito estaba medio hablando, a ti, pero ya está la cámara escondida. Estábamos cotorreando. Oye, ¿y si estabas hablando con la novia? No, no, no. Estaba vacilando como casi casi. No, frinco, te iba a poner a novia como tú. Como te decía, sí que ahí está muy guapa como para que me haga la plática. ¿Qué estás leyendo? Sí, ¿qué estás leyendo? Ay, a mí también me encanta leer. Sí, con el calorón se antoja estar así echado, ¿no? Leyendo. Ojalá que no llueva. Creo que sí va a llorar. A ver, mami, espérame tantito. ¿Qué pasó? ¿Se reina? ¿Se reina? ¿Sí? ¡Caíste! Estoy haciendo una broma. Ahí está la cámara, ¿ya la viste? Estoy bien cansada. Sí, sí. Está bien a gusto el clima ahorita. Ya no hace calor. Nada más espero que no vaya a llover. Que sí, porque el clima está muy cambiante. Es que ayer estuvo lloviendo muchísimo, se inundó la ciudad. ¿Irá a hacer frío? ¿Hoy? Ay, espérame tantito. Espérame. Hermanito, espérame. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Me estás resaltando conmigo? No, estoy bien, perdón. No, ¿sí? Sí, me confundí. ¿En serio? Sí. Estoy coturreando, yo también. Venga la cámara, cámara, ya. Estoy haciendo una broma, mira. Ahí está, ¿ya viste? Sí, es un sueño. Es muy buena la broma. ¿Qué onda? Hola. ¿Qué haces? ¿Tienes hambre? Quiero un pan. ¿De rojo? Es que sí hace mucho calor, ¿no? Mucho calor. Está bastante riego. Ay, ojalá y no llueva. No, parece que no. Ay, es que aquí en la sombrita está rico, ¿no? Sí, porque el sol está. Sí, espérame tantito. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Estás al lado? No, no. Ah, ok, ok, ok. Quiero un pan. ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde compraste tu pan? Hay un café que está aquí al lado del banco. Ah, ¿sí? Bueno, de hecho, gracias por caer en la broma que estamos aquí medio coturreando entre que te hablamos y no te hablamos. No sé, ya lo había percibido. Estaba sospechando, pero dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me hagan? ¿Qué me hagan? ¿Ya viste la cámara? Así que abusados, la próxima vez hay que asegurarnos de que nos estén hablando realmente a nosotros. Yo soy Fernanda Hostos y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!